Yo soy la luz. Hoy el Señor en el Evangelio nos habla de la luz, y siempre que el Señor habla de la luz, hay dos ocasiones en las que habla de esto, ¿no? Una para decir que Él es la luz, y otra para distinguir la luz de las tinieblas, como lo dirá el apóstol San Juan. Pero esta vez en el Evangelio, el Señor como que se viene abajo. Vemos la humildad del Señor, porque dice, mira, yo no juzgo, yo, las palabras que he dicho y las obras que he hecho, yo, si vosotros no queréis aceptarlas, yo no os voy a juzgar. Hay otro que os va a juzgar, que es el Padre. Siempre que el Señor habla del Padre, que habla de su Padre, vemos la entraña en el corazón de Jesús, porque sabemos los gustos del Señor, sabemos que le gustaban los lirios, sabemos que le gustaban los pajarillos, sabemos todo esto, ¿no? Pero, ¿y qué relación tenía con su Padre? Totalmente de confianza y dependencia. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros depender de la gente y solamente queremos ser independientes? La dependencia es lo que aprendemos hoy del Señor. El Señor no viene a juzgar, el Señor no viene a condenar. Hay uno que juzgará, que es el Padre. Por tanto, siempre remite a alguien más. Siempre que tú te veas muy independiente, piensa que el Señor fue dependiente de su Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!